Pero estamos con Nicolás Caño, Fernando, esta mañana. Claro, Nicolás, recién ahí estábamos escuchando también la situación socioeconómica, vamos a pedirte una reflexión, pero cerrar el tema de tarifas de las audiencias. El tema de las tarifas, digo, es muy claro, nosotros hemos planteado la anulación del tarifazo, producto de que creemos necesario que haya una audiencia pública, una auditoría, que investigue qué sucedió con los 500 mil millones de pesos que le otorgaron desde los gobiernos anteriores a las empresas concesionarias de servicios públicos privatizadas. Es decir, claramente no hubo inversión, está a la vista. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno se la pasa hablando de la herencia, pero no está investigando dónde fue ese dinero? Las empresas de algunos amigos del presidente, como Nicolás Caputo... Ahora, en las audiencias, ¿sí las empresas van a tener que explicar qué es lo que hicieron con estos subsidios que recibieron? Bueno, el problema de las audiencias es que las audiencias no son vinculantes. Es decir, le doy un ejemplo. La audiencia con respecto a la tarifa del subterráneo fue masivo el rechazo al aumento de tarifa. Hubo el 90% de quienes participaron, fundamentaron por qué no debía aumentar la tarifa. Sin embargo, no aumentó porque nuestros compañeros Claudio Le Carbonara y el legislador de la ciudad, Patricio del Corro, presentaron un amparo. Por eso está frenado. Pero la audiencia pública en sí no cumplió un papel vinculante. Bueno, ahora estas audiencias tampoco. Para nosotros una audiencia pública, si se quiere, que se dio en la calle, que se dio con los ruidazos, con los tarifazos y el rechazo a este tarifazo. Por eso nos parece que el gobierno tiene que dar marcha atrás con esto. Y nos parece que la forma en la que, ya que la audiencia pública no es vinculante, la manera es seguir el camino de la lucha de los trabajadores y el pueblo. Es decir, no puede ser que las centrales sindicales estén mirando para otro lado. Ahora con la CGT unificada han dicho que hay que ser responsable y darle tiempo al gobierno. Más tiempo. El gobierno viene aplicando no solo el tarifazo, sino se conocieron los datos de la desocupación. El desempleo que está en el 9,3% y ya está el debate si tiene que ver con el gobierno anterior, con este, lo que está claro es que bajo este gobierno en estos últimos meses ha habido miles de despidos. Y son cifras oficiales, tanto en el Estado como en el sector privado. Entonces, con estas políticas que está aplicando el gobierno, claramente no se va a resolver el problema de la desocupación. La inflación va a llegar al 50%. ¿Qué paritaria hubo de un aumento del 50%? Ninguna. Entonces, realmente, para nosotros es necesario un paro nacional. El 16 de septiembre es una buena fecha, que es el día donde se van a realizar estas audiencias públicas, para que haya una verdadera expresión en las calles, de parte de los trabajadores, de la juventud, de todos los sectores populares, para decir, basta de ajuste, basta de tarifazo. Y realmente se puede voltear el tarifazo de esa manera. Nicolás, recién mencionabas protestas en las calles. ¿Qué visión tenés de lo que pasó ayer en la autopista Buenos Aires-La Plata? Mirá, yo creo que la protesta de ayer, agrego a tu pregunta lo que sucedió en Salta, con los trabajadores del ingenio El Tabacal, que fueron reprimidos con balas de plomo. O sea, la policía de Urtubey reprimió con balas de plomo a trabajadores que estaban protestando contra un locau patronal que lleva más de 60 días y donde el objetivo de la empresa es aplicar un cuarto turno, que sería una especie de flexibilización laboral. Ante eso hay una resistencia de los trabajadores y cuatro balas de plomo entre la represión brutal del día de ayer. Lo que vimos en la autopista, bueno, digo, claramente fue una muestra del gobierno y Patricia Bullri, digo, cinco minutos faltaba para que terminara el horario que habían establecido los manifestantes para retirarse y la gendarmería avanzó igual, ¿no? Y después la policía bonaerense contra quienes estaban manifestando, digo, a un día de haberse conocido este dato de la desocupación, una organización de desocupados hizo la manifestación, ¿no? Entonces me parece que el gobierno lleva a esta situación porque el gobierno habla de desestabilización o de sectores. Digo, me parece que quien se desestabiliza es el propio gobierno con las medidas que está tomando. ¿Quién puede...? A ver, el propio gobierno dice la pobreza está en un 32% de la población. Bueno, ¿quién puede sostener una familia con los salarios que se cobran? En la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito donde el ingreso es más alto, en promedio, el salario promedio de los trabajadores, de la mitad de los trabajadores, es menor a 10.000 pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 10.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, imaginemos el resto del país. Entonces digo, y quienes tienen la suerte de tener trabajo. Entonces me parece que estas son las medidas que viene tomando el gobierno que claramente van en contra del interés de los trabajadores. Nicolás, ayer la escuchaba también a Miriam Bregman en el Parlamento Nacional, ante el jefe de gabinete Marcos Peña, y hablando de temas sociales y de políticas sociales, un tema que ustedes han planteado durante la campaña y durante mucho tiempo. Ponerle punto final a las jubilaciones de privilegio. Sí, bueno, nosotros hemos presentado un proyecto, lo presentó nuestra compañera Miriam Bregman, para terminar con las jubilaciones de privilegio de los expresidentes, vicepresidentes, obispos, también con jueces, que tienen jubilaciones de privilegio. ¿De qué momento estamos hablando? Y estamos hablando, por ejemplo, de Rodríguez Sá, que fue presidente de una semana, más de 200.000 pesos la jubilación de privilegio. Claro, son números fuertes, digo, para la mayoría. Por eso digo, es cada vez más obsceno y es escandaloso que existan estas jubilaciones de privilegio, mientras la situación de la mayoría del pueblo trabajador se deteriora cada día más. Por eso nosotros hemos presentado este proyecto. Hasta ahora no ha tenido eco en las demás fuerzas políticas, ni siquiera ponerlo a debate en una comisión. Esperamos que se pueda discutir y que den las explicaciones de por qué se mantiene esto, como también nosotros presentamos un proyecto para que todos los diputados, y los funcionarios políticos, cobren lo mismo que lo que cobra un trabajador calificado, una maestra con 20 años de antigüedad, una directora de escuela. Es decir, queremos que se terminen con los privilegios de una casta política que siempre ha gobernado para los intereses de los empresarios. Y ahora, con este gobierno, donde uno ve el gabinete y la mayoría son ex-CEOs, gerentes de empresas, y para esas empresas están gobernando. El caso de Aranguren es el más elocuente y evidente, de que está de los dos lados del mostrador, como ministro de Energía, favoreciendo a Shell, justamente, de la que fue parte. Seguro. Nicolás Tercaño, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.